Vamos llegando al final de este módulo 6 de Trastorno de la Conducción Auriculo-Ventricular con el video número 41, dedicado al bloqueo AV completo, o sea, al bloqueo AV de tercer grado. Nosotros sabemos que cuando tenemos el sistema de conducción normal, el nodo sinusal que está ubicado en este sitio, produce unos impulsos que despolarizan las aurículas, llegan al nodo auriculo-ventricular que está en este sitio, aquí se produce un retardo del impulso y a través de esta única conexión que existe entre eléctrica, entre aurículas y ventrículos, pues el impulso pasa a los ventrículos, a las ramas y se despolarizan los ventrículos. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un bloqueo AV completo? Pues lo que sucede es que se rompe la comunicación entre aurículas y ventrículos, no existe más comunicación entre estos dos señores, ya no se vuelven a hablar, no pueden comunicarse la zona por donde se podían comunicar. En este caso el nodo AV se rompió, se bloqueó completamente y cada uno toma su propio rumbo. ¿Y qué quiere decir su propio rumbo? Pues que las aurículas se van a contraer porque el nodo sinusal sigue teniendo su automatismo y se van a despolarizar sin darse cuenta ni siquiera que esto aquí está con un bloqueo, no tiene por qué enterarse el nodo sinusal de eso. Y ya veremos qué puede pasar con los ventrículos. En cualquier caso, cuando esto está disociado las aurículas de los ventrículos, cuando se rompe la comunicación, las aurículas se contraen y entonces el electrocardiograma, o se despolarizan mejor las aurículas, pues el electrocardiograma sí, muy sorprendido estamos, tendría solamente ondas P. Y aquí tenemos un electrocardiograma solamente con ondas P. ¿A cuál frecuencia? Pues a la frecuencia normal de despolarización del nodo sinusal. ¿Qué pasó en este caso? Pues que nadie retomó el ritmo del corazón, solamente hay ondas P, ninguna puede conducir a los ventrículos y esto se llama asistolia y el paciente se murió. Muy desafortunado, por supuesto, ¿correcto? Y esto sucede? Sucede en ocasiones, de hecho es una causa de muerte súbita. Uno puede tener un bloqueo AB completo y súbitamente, pues, súbitamente perder el conocimiento y fallecer debido a que solamente hay ondas P en el electrocardiograma. Lo que sucede es que afortunadamente hay más células con automatismo. Y nosotros sabíamos que el automatismo de cada grupo celular depende, ya habíamos visto eso, de qué tan pendiente tenga la fase 4 del potencial de acción. Vamos a pintarlo aquí más clarito. Si este es el potencial de acción, mientras más hacia arriba sea la fase 4, más automatismo tendrá la célula. Por lo tanto, si la pendiente del automatismo es así, pues esta célula tendrá más automatismo que otra que tenga la pendiente acá más agachadita en la fase 4. Sucede que normalmente las células que más automatismo tienen, pues son estas del nodo sinusal, y por esa razón uno normalmente, el director de la orquesta, es el nodo sinusal que late entre 60 y 100 veces por minuto y esta pendiente de fase 4 mantiene el automatismo normal del corazón. Lo que pasa es que si el nodo auriculoventricular se bloquea, bloqueémoslo con azul, por debajo del bloqueo suele haber algunas células que también tienen pendiente de fase 4, es decir, que tienen automatismo y vienen al rescate del corazón. Mejor dicho, desde la perspectiva de estos grupos celulares, en el momento en que hay un bloqueo AV completo, lo que sucede es que se liberan del yugo del nodo sinusal, ellas dicen, uy, siquiera vamos a despolarizarnos nosotras porque ya no tenemos esta señora de arriba del nodo sinusal, que tiene una frecuencia de despolarización mayor que nosotros y vamos a poder contraernos. Habíamos visto en los videos anteriores de este mismo módulo que las células de la región nodo-ogiciana, de la parte baja del área de unión, este sitio que hay acá, de la parte baja del área de unión, suelen tener una pendiente de ascenso de fase 4 que les permite tomar el control de la despolarización ventricular y aquí sería el electrocardiograma resultante. Tenemos las mismas ondas P de despolarización sinusal porque el electro simplemente tiene electrodos conectados a la piel que registran estas P, pero aparecen unos nuevos individuos que son estos QRS que hacen que el paciente pues puede que se ponga muy maluco, sobre todo en este caso donde el ritmo de escape está muy lento, pero no estaremos en asistoria. ¿Cuál grupo celular tomó el control del corazón? Pues usualmente son las células de la región nodo-ogiciana o de la parte baja del área de unión o las células del Purkinje ventricular que también tienen pendiente de fase 4. Usualmente son estas nodo-ogicianas, pero si estas fallan o si por alguna razón tenemos aumento del automatismo del Purkinje, pues serán las del Purkinje. ¿Cómo sabemos si el impulso o el control del corazón lo va a tomar este punto o lo va a tomar cualquier punto del Purkinje ventricular? Por la duración del QRS. Si el QRS es estrecho, como en este caso es de duración normal, nosotros tenemos que colegir que las células que tomaron el control del corazón fueron las de la región nodo-ogiciana porque el impulso se distribuyó a los ventrículos a través de las ramas de las DGIS normalmente y por eso el QRS es estrecho. Pero puede que eso no pase, puede que sean las células del Purkinje ventricular las que tomen el control del corazón. Y en ese caso tendremos un electrocardiograma más parecido a este. Aquí tienen las ondas P de despolarización auricular, correcto. El nodo sinusal sigue sin enterarse de este problema, despolarizándose normalmente. Mírenlas acá. Y tenemos unos QRS que son anchos. Estos QRS de duración muy amplia se deben a que fueron las células del Purkinje las que tomaron el control del corazón y evitaron el fallecimiento del paciente o la asistolia ventricular. Siendo así, pongamos estos dos electrocardiogramas diferentes, ambos bloqueados de completo, en el 1 las células de la región nodo-ogiciana tomaron el control del corazón, suelen ser a una frecuencia mayor, pero en este caso pues es menor y aquí las células del Purkinje ventricular. Entonces, ¿cuáles serían las características electrocardiográficas de este bloqueado de completo? Pues, número uno, si uno va a medir el PR, se ve como si fuera variable y de hecho aquí parecería un PR larguísimo, acá incluso más largo, sin embargo aquí parece que hay una onda P con un PR ultracorto, casi que montado en el QRS, y este parece normal. Aquí sucede lo mismo, aquí este PR parece normal, pero aquí no hay PR porque no aparece QRS, aquí se ve un poquito más largo y aquí aparece otro PR que no hay PR porque aquí no hay QRS, la P está aquí montada en la T, otro PR de duración distinta, otro de duración distinta. Los PR se ven aparentemente variables, ¿correcto? segundo punto, los intervalos PP que definen, vamos a ponerlo con otro color, este segundo punto, la despolarización auricular son regulares, en este caso son regulares y en este caso también son regulares. Otra característica electrocardiográfica, esto va configurando la disociación auriculoventricular, que es el hecho de la separación de ese matrimonio que vimos anteriormente. Y tercero, los RRs también se van a ver regulares y miremoslos acá, este intervalo RR es regular, aquí solamente hay tres y en este otro ejemplo, pues este intervalo RR también es regular. De manera que uno puede identificar una frecuencia de las aurículas y también puede identificar una frecuencia de los ventrículos completamente diferentes. Finalmente, si nosotros miramos este diagrama en escalera de este paciente con bloqueo B completo, vamos a ver las ondas P regularmente producidas por la despolarización auricular del nodo sinusal, que se encuentra con una obstrucción al paso de los impulsos a nivel del nodo auriculoventricular, ninguno puede pasar, ¿correcto? pero no hay conducción a través del nodo AV en ninguna parte. Y vemos unos QRS estrechos que podemos saber que es de la región parte baja del área de unión, por eso los puse como saliendo de aquí un poquitico dentro del nodo AV, como en la región nodo oficiana, son los responsables de la despolarización ventricular y de salvar la vida del paciente. Esto es todo por ahora de bloqueos de la conducción AV, vamos a hacer un pequeño videito de autoevaluación y repitan los videos cuando no la vean muy clara.